Para las mujeres del mundo Te ve bonito a la luz del día Bajo tu rostro de piel canela Que es el dolor de la madre mía Te quiero tanto de grita linda Que me hacen falta tus besos Tú has arrancado del alma mía Aquel dolor tan profundo Te quiero tanto de grita linda Que me hacen falta tus besos Tú has arrancado del alma mía Aquel dolor tan profundo Llevo en mi pecho un inmenso amor Más grande que el universo Pa' mí tu amor es lo más divino Que impuso Dios en el mundo Y por eso es que Rodrigo Álvarez Sufre con Méris Bolívar Ya en Venezuela ¡No te quiero tanto de grita linda! ¡No te quiero tanto de grita linda! ¡No te quiero tanto de grita linda! Una gran pena que me agobiaba, cuando me hallaste en la soledad Sentí tus ojos que me alumbraban, se fue para siempre la oscuridad Tengo que darle gracias a Dios, porque me trajo tu amor divino Como me diste todo el cariño, toda mi vida te entrego yo Tengo la llama de la esperanza dentro del pecho encendida Todas las noches le pido al cielo que Dios bendiga tu nombre Tengo la llama de la esperanza dentro del pecho encendida Todas las noches le pido al cielo que Dios bendiga tu nombre Si tu me olvidas me gritas linda, acabarás con mi vida Como el vermugo que como un sable troncha la vida de un hombre Y esto va para el combo pastillanero, encabezado por Lucas Gustavo Baza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!